Música Pues estamos otra vez, por desgracia, es el séptimo año que preparamos una manifestación antitaurina para reclamar unos sanfermines libres de sufrimiento animal. Ya es hora de dejar de, lo que has dicho tú, basar unas fiestas en el maltrato animal, que unas fiestas sin tortura son posibles. La sorpresa fue, el permiso se pidió con antelación, todo en regla y tal, y la sorpresa fue que el miércoles o el jueves nos avisaron con un correo de que la batucada no nos dejaban. Y el motivo es, ¿por qué no? Sí que nos gustaría mandar el mensaje y decirles que se paren un momento a ver lo que está sucediendo en la Plaza de Toros, que mientras estás de fiesta con tus amigos, la cuadrilla, bebiendo, disfrutando de los sanfermines, en la plaza hay un matarife torturando y asesinando a un animal. No olvidemos que son 60 toros los que van a ser torturados. Y también recordar que también hacemos nuestro pobre Demi, que es el homenaje, el 14 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de Toros, para gritar fuerte los 60 nombres, para que no caigan en el olvido sus nombres. Que cada vez somos más las pamplonesas y pamploneses que pedimos unas fiestas libres de sufrimiento animal. Que ojalá haya políticos y políticas que sean valientes y den un paso al frente y que digan que ya basta. ¡Fiestas sin tortura! ¡Fiestas sin tortura! ¡Fiestas sin tortura! ¡Fiestas sin tortura!